Vamos a redondear 377.190 363.190 Las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de millar Entonces, para redondear esto, primero a las decenas Lo voy a redactar, ¿vale? Lo escribo Se miran las unidades Que es la que está justo por debajo de las decenas ¿Vale? Se miran las unidades Si la cifra Es Está Entre 0 y 4 Se deja La decena Y si está Esto es mucho más difícil que entre 5 y 9 Esto es mucho más difícil de redactar que de verlo Se suma 1 a las decenas 1 a las decenas Y siempre Se pone un 0 en las unidades Porque es lo que estoy haciendo Redondear Claro O sea que sería Entonces, me voy a quedar nada más que con el 92 Uy, este es que lo he puesto como iguales Vamos a ponerse el Bueno, déjalo No, 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 no El 52 Yo me quedo con el 52 Como redondear 52 Pues, mira El oso Como es mayor Se le suma a la decena Se le pone 6 Y el otro pone un 0 Exacto ¿Que le suma a la decena? Claro Redondear un número Si el número de un número es de 5 y 9 Que es un 8 Las unidades Tienen que sumarle a la decena 1 Y él se queda con 0 Redondear un número Es dejarlo A ver cuál está más cerca ¿Qué está más cerca? ¿El 50 o el 60? Está más cerca del 60 Lo que no hubiera Pues llegar al 68 al 60 Ahora, si yo tuviera el 54 Pues tendría que ser al ¿Qué está más cerca? ¿El 60? Pero 50 El 50 Tiene que ser la del otro El 50 Entonces aquí Pongo el número igual Y cuando llego Si quiero redondear Las decenas Miro el siguiente número ¿Que es mayor que 5? Le sumo 1 Y pongo un 0 en el otro Y así lo llevo De las dos chicas Ahora voy a redondear Ahora voy a redondear A las centenas ¿Vale? Me cojo este número Llego hasta la centena Que es el 1 Y miro el siguiente ¿Cómo es? 6 Como el 6 es mayor que 5 ¿Se ha puesto aquí? Y se deja la decena Ah, deja Deja, deja Es que no entendía La letra esa Deja la decena Para redondear este Miro hasta aquí Es que no lo veo desde allí ¿Por qué lo has puesto tan chiquitillo? Ah, Dios mío Tú ¿Me dices que va a redondear? Va a salir nerviosa Empieza por el fondo ¿No? Por lo último Va a salir nerviosa Ay, no quiero Oh, ya va, Dalí Delíciame Miro este ¿Este qué? ¿Mayor que 5 o menor que 5? Ese es mayor que 5 Como el mayor que 5 Le sumo a este ¿Entonces es un 3? Es un 2 Ah, es un 2 Porque es un 1 ¿Verdad? Ahora Si quiero redondear Las unidades de millar Sí Me quedo en el 7 Miro el siguiente ¿Es mayor que 5 o menor que 5? Menor Menor Entonces Este se queda igual Ahora Quiero redondear Las unidades de millar Es el mayor Digo a la decena de millar Miro el siguiente ¿Es mayor que 5 o menor que 5? Este es mayor Entonces Me lo sumo a este Y ahora para redondear este Igual Es el 4 Miro el 7 Como es mayor Sumo 1 Y me quedo 4 0 0 0 A ver Lo tengo que copiar y mastigarlo Porque aún menos Siento Pero me llamo No es fácil Otro ejemplo No te vale Te vas a agarrar la innervilla Este sería Verte desnudando Oh ¿Por qué me lo asustaste? Que me desnude Ya 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 para eso Ahí está Miro el 7 Porque el cariño tiene que estar en el poble Primero Tiene que ser Un poquita Ya lo voy Y ahora que tengo que hacer Para mí Esto es 3 3 Menor que 5 Sí Se queda igual 8 Mayor Mayor 5 5 0 0 Ah Y si es 5 Y si es 5 Ah Ah El 0 al 4 se queda igual El 5 al 9 se sumo Ah Sí 7 0 0 0 Ahora el 2 Igual 3 3 0 0 0 Y aquí el 3 Como es menor que 5 Por lo dejo Bueno Es muy fácil ¿Estás entendido? Está en cuero Es un cuero Es muy fácil